hola gente devolución betas 1a en este día hermoso queremos bendecirlos de una manera especial con otro vídeo más bueno mi gente aquellos que están empezando con esto de los peces de lo que es crear peces beta guppy y lo demás le voy a mostrar lo que ustedes no saben detrás de cámara detrás de cámara mi gente lo que ustedes no saben que hacemos nosotros con los betas que no lo mostramos así que vamos allá no se pierdan este contenido bueno mi gente vamos a empezar con eso miren 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 cómo estoy yo aquí bajado limpiando limpiando de a duro eso son cositas mi gente que ustedes no saben que nosotros tenemos que bregar mira todo eso y yo tengo que fregar lo rega todo eso mi gente me entrega hueso hueso por otro para sacar cría eso es antes de sacar cría miren cómo están allí lo que ya yo he lavado que estoy envasando agua otra cosa más que le voy a mostrar es que yo como yo utilizo el agua vamos allá y y Estos son los envases de la limita, donde yo tengo los cultivos de limita. Y ahí se le está dando con la bajita, porque estaría bonito. Aquí está el filtro, ya va a ver que está para esto. Aquí está el filtro, ya va a ver que está el filtro, ya va a ver que está el filtro. Bueno mi gente, espero haberlo bendecido de una manera especial. Esas son cositas que uno hace aquí en el lladero. Ellos me dicen, no soy, no soy todo de mi sistema. Son cositas, ya todos esos, los demás ya tienen sus hoyos. Y todavía estamos trabajando, miren como está eso. Esos son los envases que yo lavé. Y los envases que yo estoy usando para poner los peces acá al cría. Así que, esos son cositas de lo que uno trabaja. Miren, miren todavía aquí como tengo yo. Por eso es que ustedes ven que en muchos lugares siempre hay un regueto de detox. Bueno mi gente, ya ustedes saben, espero haberlo bendecido de una manera especial. Suscríbanse y dale like. Será de la cuestión. Dios te bendiga a todos.